¿Qué es el reportaje? El reportaje es el género mayor del periodismo, el más completo de todos. En él caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos propia de los textos de opinión. El reportaje permite al periodista practicar también el ensayo, a la investigación hemerográfica, a los bancos de datos digitales, a la historia y a la poesía. El reportaje y la noticia. El reportaje sirve para complementar, ampliar, profundizar y dar contexto a una noticia. El periodista no se conformaría con los datos oficiales y las declaraciones de las personas, sino que investigaría el problema de fondo, estudiará los antecedentes y determinará las causas. La noticia sirve para abordar inmediatamente el hecho, mientras que el reportaje sirve para profundizar la noticia. Para redactar la noticia se requiere de algunos minutos o incluso horas, mientras que para los reportajes se tienen de días e incluso semanas. El reportaje y la entrevista. La entrevista es la base de la noticia y de casi todos los géneros periodísticos. Evidentemente está presente en el reportaje. Es necesario consultar a los expertos en determinada materia para recabar información. El reportaje se asemeja a la entrevista de semblanza. El reportaje describirá con detalle a la persona en cuestión y ofrecería un retrato sustancialmente preciso. El reportaje y la crónica. El reportaje se asemeja a la crónica cuando relata la historia de un acontecimiento y sigue para ello una relación secuencial. La diferencia principal es que la crónica periodística se ocupa del acontecimiento noticioso, en tanto que el reportaje profundiza en la información noticiosa y anecdótica, averigua sus causas y adelanta sus consecuencias. Clasificación del reportaje. Existen cinco clases de reportajes. El reportaje demostrativo, el reportaje descriptivo, el reportaje narrativo, el reportaje instructivo y el reportaje de entretenimiento. El reportaje demostrativo prueba una tesis, investiga un suceso y explica un problema. Tiene semejanzas con el artículo, ensayo y noticia. El reportaje descriptivo retrata situaciones, personajes, lugares o cosas. Suele tener semejanzas con la entrevista. El reportaje narrativo relata un suceso, regla la historia de un acontecimiento. Tiene semejanzas con la crónica, con el ensayo histórico, con el cuento o con la novela. Reportaje instructivo. Divulga un conocimiento científico o técnico. Ayuda a los lectores a resolver problemas cotidianos. Reportaje de entretenimiento. Sirve principalmente para hacer pasar un rato divertido al lector, para entretenerlo. Tiene semejanzas con la novela y con el cuento. Fases de reportaje. Existen cuatro fases para realizar un reportaje. La preparación, la realización, el examen de datos y la redacción. Para la preparación hay diferentes actividades que se pueden hacer, como las lecturas de periódicos y portales informativos, la lectura de libros y testimonios, la exploración frecuente de páginas web, saber los temas del momento, tener conversaciones informales que te ayuden a ver el acontecimiento de otra forma, realizar una observación directa y observación del calendario. La realización está dividida en tres etapas. La primera es la precisión, donde será el registro de datos, cifras y declaraciones de entrevistas. La segunda es la comprensión de cada punto abordado, que el reportero no escriba nada que no haya comprendido antes cabalmente. Y la tercera es la penetración, para poder sacar conclusiones, para prever las consecuencias que el reportaje puede llegar a tener. En la fase de examen de datos, es en el reportaje el género periodístico que más atención debe poner en esta etapa. Ordenar los elementos constitutivos, clasificarlos temáticamente, capitularlos, analizarlos y comprenderlos, son actividades que deben ser consideradas antes de redactar un reportaje. Se tiene que saber interpretar las cifras y además se tiene que comparar las cifras. Mientras que la redacción del reportaje es muy similar a la de los otros géneros periodísticos, ya que consiste en una entrada, en un desarrollo cuerpo y en el remate. ¿Por qué se dice que el reportaje es el género periodístico más importante de todos? Bueno, porque en el reportaje tienes que incluir absolutamente todos los otros géneros periodísticos. Tienes que incluir parte de la nota, parte de la crónica, parte de una entrevista, parte de un artículo y es por eso que, además de ser el más complicado de hacer, es considerado el más importante de todos. ¿Qué tan extenso debe ser un reportaje? Bueno, eso depende de la redacción en la que estés escribiendo. Sin embargo, también es importante que no sea demasiado cansado para el lector, por lo que los reportajes, dependiendo también del tema, normalmente tienen que ser entre 6 y 8 cuartillas. Muchas gracias por su atención. Con esto concluimos nuestra tercera y última cápsula, donde tocamos temas como la nota informativa, la crónica, el reportaje y cuáles son las características que deben llevar cada uno de estos géneros periodísticos. Y espero haya sido de su agrado y les sirva mucho en el futuro. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!